La caza, una actividad practicada por más de 5 millones de personas en España, considerada un deporte para sus seguidores, podría tener las balas contadas. La modificación del artículo 337 del Código Penal y las disputas en las Cortes de Castilla-La Mancha entre PSOE, Podemos y PP han puesto en tela de juicio esta práctica. Para conocer el estado de las actividades cinegéticas, acudimos a la anual Feria de Caza, celebrada en IFEMA, Madrid, donde nos encontramos con Ángel López Maraber, el presidente de la Real Federación Española de Caza. La caza está saneada, tiene mayor población que nunca en la historia, el número de cazadores es acorde a la realidad social y a la presión que necesita el medio para poder seguir manteniéndose. Además de contactar con Ángel López, hablamos con una de las influencers del mundo de la caza, Pilar Montero, que afirma haber sufrido acoso e insultos en las redes sociales por mostrar su mayor afición. ¿Cómo ellos pueden decir que viva un animal y a mí me amenacen de muerte, me deseen lo peor, me insulten? Pilar Montero no es la única que ha recibido amenazas a través de las redes sociales. Nos desplazamos hasta la finca Las Cañas Altas, ubicada en un pueblo de Toledo donde hemos sido invitadas a una montería. Allí hablamos con Pablo López, dueño de una cinegética. Sobre todo en la página que tenemos de cinegética a la trocha tuvimos un caso bastante masacre, que son gente que creo que ignora este mundo, que debes ignorarlos, porque si no al final es una guerra. Sin embargo, este es uno de los múltiples debates que existen en una guerra constante entre cazadores y defensores de los que no tienen voz, los animales. Hablamos con los partidos políticos que ponen sobre la mesa la reducción o abolición total de la caza y la pesca deportiva. PACMA, como único partido en España a favor de la abolición total de estas prácticas, afirma que suponen un grave perjuicio medioambiental. Y supone una merma de los derechos de los ciudadanos a poder disfrutar de nuestros montes. Por su parte, ECUO, como el Partido Ecologista por Excelencia en España, reitera esta opinión, pero añadiendo lo siguiente. Yo no creo que por ser cazador sea mala persona, pero sí creo que la actividad de la caza es muy perjudicial en muchos casos para la naturaleza y que si se permite, como de momento se permite, hay que hacerla de forma muy responsable y respetando escrupulosamente las leyes. Por el contrario, dos expertos en materia medioambiental desmienten este dato. La caza es una actividad necesaria hoy en día todavía, porque muchas especies de las que denominamos cinecéticas, que son las especies que se pueden cazar, necesitan una gestión. Tanto la caza como la pesca han sido los grandes protectores de la biodiversidad. Pescador es la primera persona interesada en que los ríos tengan vida y que tengan peces y que tengan especies autóctonas y todo. Los posibles daños al medioambiente no son el único conflicto abierto. Los cazadores y pescadores están ofendidos por el objetivo de modificar el artículo 337, que indica las penas con respecto al maltrato de animales domésticos. El objetivo de los partidos políticos sería añadir a todos los animales vertebrados dentro de esta ley. Dicen que esta modificación supondría el daño colateral a su actividad. Cuando la gente habla de maltrato animal en el mundo de la caza, no saben lo que hay detrás de los animales de caza. Los mismos que hoy mismo prohíben la caza tendrían que legalizarla. Acudimos a la sede oficial de Podemos, el único de los tres partidos que tiene silla en el Congreso de los Diputados. Allí hablamos con Sergio García Torres, el enlace estatal de Podemos Animalista. No tiene ningún sentido esta reivindicación que planteaban y de hecho así se les planteó también en una reunión en el Congreso de los Diputados y tuvieron que retractarse de su acusación de que pretendíamos eliminar la cabeza y la pesca. No ceder ni un solo milímetro. A raíz de las declaraciones nos hacemos una pregunta. ¿Está la caza justificada? No es necesario alimentarse de carne de caza. Para mí matar un animal por diversión no es ético. No se caza por cazar, no se caza lo que uno quiere. Tras escuchar estos comentarios parece irónico pensar que los cazadores amen a los animales. ¿O sí que lo hacen? El cazador, aparte de amar los animales, ama la naturaleza. Hay amores que matan, ¿sabes? Es decir, por favor, no me quieras tanto, quiéreme mejor. La caza como tal va a menos, desaparecerá con el tiempo y hay que buscar una alternativa. No sabemos si estas prácticas desaparecerán o no con el tiempo. Lo que sí está claro es que en el campo todavía siguen escuchándose disparos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!